¡Papandora! Los veras tremendo llanta por todo el camino Espartanos en la casa de Acuña Canijón Está aislados y sin frenos Le dan para largo a que hay puro campeón Roja el motor, listo en acción Son los espartanos reventando el cantón Acelere, aquí nunca desacelere La de oro todos quieren, pero ninguno las puede Espartano, Scar Club, lo que la raza prefiere Arrasando en cada compi y ayudando al que requiere El Raúl y el Charly, Osvaldo y Heriberto Forman parte del team y vas a conocerlos También Luis y Javier, con César, Kiko, Valente y Daniel Traen el puro carnalismo, todos traen otro nivel El Jesús, Vidal, Cuñado, Chupes y el Montoya Se juntan con el cuadro, el equipo se desarrolla Alfredo Obregón, Nunechan y el Joan También trae grueso calibre y quemando las japanes Tú lo verás quemando Y llanta por todo el camino Espartanos en la casa de Acuña Canijón Está aislados y sin frenos Le dan para largo a que hay puro campeón Roja el motor, listo en acción Son los espartanos reventando el cantón Faltan más de la clica y es el niño y jazael El Joaquín y Alejandro junto con Carlos Daniel También Víctor y el Rola zumbando con el Saúl Es el equipo completo a lo que sea siempre full La segunda versión pa' que les arda y les duela Y esto tuya lo nota hasta el millonazo Penden vela, los apoya Asociación, Trojera Nacional Un saludo al Dino Autódromo que bien firmes están Si más quieres, la buena racha tienen estos nenes Con trabajo y autostidos, todos aquí quien los respete Y aunque la envidia ladre, sentirán todo el calor Atrás quedan, los miramos en el retrovisor Tú lo verás quemando llanta por todo el camino Espartanos en la casa de Acuña Canijón Esta es la dos y sin frenos Le dan para largo a que hay puro campeón Roja el motor, listo en acción Son los espartanos reventando el cantón Gracias por ver el video